¿Qué tal mis bros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de ATM Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de ATM Y bueno, hoy sí que sí vamos a aprender 7 tips para mejorar la mezcla dentro de cualquier doll Y pues en este caso yo uso FL Studio 20, no es ningún secreto, aquí ustedes lo pueden ver Y bueno, la realidad es que es muy fácil mezclar Solo hay que tener en cuenta unos conceptillos por ahí Y el día de hoy les compartiré estos 7 conceptillos Pero sin antes, sin antes mencionar que también pueden descargarse mis Beat Sample Packs Y de todas las librerías que ustedes pueden encontrar en mi página de Beat Stores Link en la descripción Hace poquito saqué el Hyper Delay, muy buen delay, siempre lo uso en todas mis mezclas Y bueno, aquí ustedes pueden ver Nice Base Complete Sample Pack Que es el que vamos a estar utilizando un poquito más adelante Y Secret Trap Sample Pack, ahorita lo vamos a estar utilizando, así que atentos Pero bueno, vamos a aprender a mezclar en tan solo 7 pasos profesionalmente aguitas Pero bueno, vamos a escuchar una preview antes de comenzar para que se emocionen un poquito Bueno, no voy a adelantar porque dura bastante, así que escuchemos Y recuerden seguirme en Instagram Si ustedes desean uno de estos beats, me hablan por Instagram Y van a poder acceder a estos precios tan hermosos Así que paso número uno Espérenme que aquí lo tengo anotado Seichine Yo sé, yo sé, siempre menciono Seichine Pero es que el Seichine debería ser como el amuleto de la suerte Porque es que el Seichine debe ser usado en todo, en todo, en todo, en todo Bueno, ¿para qué sirve el Seichine? Un breve concepto de lo que es el Seichine Seichine es básicamente bajar el volumen de un instrumento Mientras otro suena Para que no choquen Entonces como ustedes pueden observar Acá tenemos Seichine en el kick Y el bajo Bueno, en realidad es el bajo Estamos haciendo una automatización al 808 Para que no choque con el kick Entonces sonaría así Sin Seichine Ay no, y aquí sí se nota Tenga mucho cuidado con eso Siempre hay que usar Seichine Si no lo notaron Vuelvanlo a repetir Porque es que sí Hay que tener mucho cuidado con eso Ya con Seichine Pues la mezcla suena más limpia Tip número 2 A ver, tip número 2 No amontonar cuando no es necesario ¿A qué me refiero cuando digo No amontonar cuando no es necesario? Bueno, piensenlo Vamos a analizar rápidamente esta partecita A ver, escuchemos Analizar no, no emocionarse Pero bueno Entonces como ustedes podrán observar Tengo bastantes chops Acá Tenemos este Un poco de reverb Un poco de rise up Y también tengo acá La vocal Bueno, es el loop También tenemos acá Unos draws Y bueno Si se pudieron dar cuenta Todos y cada uno de ellos Solitos No tiene ningún sentido Pero todos juntos Ahora, ¿por qué les digo Que cada uno No tiene ningún sentido solito? Bueno Es porque Bien podemos mezclar De esta manera Pensando Que le va a añadir Un poco de Bueno Un poco de relleno O algo así Entonces Extendemos acá Y ahora escuchen Está sonando Un poco más La melodía De este synth loop Sin embargo La realidad Es que no es necesario Porque la melodía No llega a ser protagonista Entonces si lo ponemos Y si lo quitamos No hay diferencia Bueno Para el que no lo note Pero para los que sabemos escuchar Si ponemos la melodía Va a sonar sucio Y si quitamos la melodía Mucho más limpio A eso me refiero Cuando les digo No poner cosas Cuando no es necesario Entonces igualmente Podemos poder Por ejemplo Acá este one shot Desde el principio Del drop Y Cortado Desde el principio A ver, a ver Cortado ¿Cuál suena mejor? Si se ponen a analizarlo Se van a dar cuenta Que al final Como que Chocan las frecuencias Y como que no se entiende Que es lo que se quiere Escuchar Por ello Hay que darle Énfasis A cada partecita Por ello A mí me gusta decir Todo tiene su tiempo Su espacio Y su lugar En la mezcla Así que Este está acá Bueno Eliminemos este No es su espacio Como ustedes pueden ver Está solito 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 Este está acá Y está solito 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 Y luego Viene acá Otro Bueno Que esto Yo sé que son samples Son loops En realidad Pero bueno Si ustedes lo quieren ver Como un MIDI Son acordes Y melodías No es que solo sea uno Sino que es un conjunto Y acá Como ustedes pueden observar Tengo los acordes Y también están solitos Entonces Por ejemplo Si lo ponemos En una línea recta Nos quedaría Este por acá Este acá Este acá Este por acá Este por acá Este por acá Y este por acá Ahora escuchemos Como ustedes pueden observar Ninguno choca Todos se complementan Eso es lo que buscamos Que no choquen Que se complementen Y que encajen Dentro de la mezcla Así que bueno Esto es básicamente No poner cosas Cuando no es necesario Tip número 3 EQ Ecualización Para eliminar Frecuencias innecesarias Así que bueno Yo sé que esto Es algo básico Que ya todos sabemos Pero les voy a mostrar Un ejemplo Acá en el inicio Este lo tenemos enviado Al canal número 14 Entonces vendría A ser este Como ustedes pueden observar Tengo una ecualización Que básicamente Estaba usando el preset Acá de Old Telephone Pero lo modifique a mi gusto Luego hice una automatización De el mix Como ustedes pueden observar Lo voy a hacer un poco más grande De el mix acá Entonces este Lo estoy automatizando Por acá Para que de primero Comience Con esta curva de ecualización Entonces sonaría así A ver si lo desactivamos La parte interesante Es que Lo que estoy haciendo yo Es poner de nuevo La ecualización Cuando ya entran los bajos Entonces Como ustedes pueden observar Acá tenemos bajos Que bueno Este es el build Previo al drop Lo que pasa Es que si no activamos Este ecualizador A ver Con ecualizador Desactivamos el ecualizador No sé qué opinan ustedes Pero yo la verdad Siento que Todo se está amontonando Y al final No entiendo Qué es lo que está pasando Qué es lo que queremos Escuchar No sé si es la vocal No sé si son los drums No sé si es el 808 No sé si estás suscrito Suscríbanse Ahora Bueno gracias Por eso es que usamos La ecualización Para quitarle Las frecuencias graves Porque acá En el build up Tenemos el 808 Y los kicks Que están siendo Ecualizados Con la banda Bueno estamos Cortando las frecuencias agudas Lo cual nos genera Una suma de frecuencias graves Que al final Si no ponemos Una ecualización Eliminando frecuencias graves En la vocal O sea en este loop Que tenemos por acá Va a terminar sonando Como que Un poquito loco No se entiende Qué es lo que se quiere escuchar Eso Ese es mi concepto Entonces Sin la ecualización Me gusta más Yo siento que es mucho más tranquilo Yo siento que sin ecualización Todo se está Como que estuviera peleando No yo quiero salir No yo Y quien se escucha Entonces Para darle énfasis A los bajos Espero que la voz Esté ahí Rondando Entonces ecualizamos Y ya sonaría así Y ya eliminamos la ecualización Cuando llega el drop Tip número 4 Como tip número 4 Es algo que tenemos que tener mucho en cuenta Y es el volumen El volumen El volumen El volumen Entonces Yo lo que les recomiendo Cuando quieran Y hacer un test de volumen Es bajar el nivel Por acá En el knobcito que tenemos acá O si no De la computadora Entonces Nos ponemos a escuchar Y lo que tiene que pasar Es que no tiene que resaltar Una cosita más que otra Como es un beat Lo que tiene que resaltar Es el kick El 808 Y los snares Entonces ¿Qué es lo que resalta? Sí Lo que dije Kick 808 Y snare Un ejemplo De no tener volumen Adecuado Sería Más o menos esto Y así lo bajamos Entonces Siento que se escucha Un poquito más la vocal Y como es un beat Lo que queremos es Dejar el beat ya listo Para que alguien cante Sobre el beat En este caso Pues la vocal No debería resaltar Es una vocal Meramente de acompañamiento Y ya de por sí Bueno Se escucha muy saturado Cuando le pongo el volumen Como que Se opaca en los bajos El kick ya no resalta Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Le doy reset Y ya quedaría Como estaba antes Resalta el bajo Resalta el kick Perfecto Tip número 5 Como tip número 5 Lo que nos vamos a enfocar Es en la imagen estéreo Hay un plugin Que a mí me encanta Es de Waves Es de Paga Pero a mí me encanta Y lo uso en todo 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 En todo Prácticamente Todo Todo Y este Se llama Brower Motion Acá Tengo como 15 Brower Motion En este proyecto Y si los contara Tal vez mínimo Fueran 10 Pero por ahí están Los Brower Motion Que bueno Básicamente Lo que hace Brower Motion Es añadirnos Ese movimiento Ese paneo Automático Que también lo podemos conseguir Con un plugin Nativo de FL Studio 20 Que se llama Panomatic Sin embargo El Brower Motion Trae muchas más opciones Que bueno El Brower Motion Podemos ver acá Que tiene Mod Delay Pre Delay Depth Width Offset Y Speed El Speed puede ser Sync o Free Sync es sincronizado Con el DAO El tiempo del DAO Y Free Ya pues es Free Entonces ya Es como que random Podemos modificar también La onda Como ustedes pueden observar Y hasta podemos ponerle En Reverse Así mismo tenemos unos mixers Por acá Pero bueno Es básicamente Para añadirle imagen Estéreo Si ustedes no tienen Brower Motion Yo estaré haciendo un patch Más adelante Utilizando Panomatic Para conseguir un efecto similar Que con Panomatic No es que lleguemos al efecto Que conseguimos con Brower Motion Pero queda bastante bien Así que este sería Con Brower Motion Escuchen Acá se está moviendo Lo que pasa es que tenemos Enviada la vocal Hacia el número 2 En el número 2 Tenemos Brower Motion Ahora escuchemos Sin Brower Motion Ya todo está en medio Con Brower Motion Mucho mejor Así Y esa es la magia Del Brower Motion Pero Lo que más me gusta Es jugar con el Pre Delay Y el Mod Delay Que le dan un toquecito Mucho más cálido A la esterilización Así mismo Como ustedes pueden observar Por ejemplo Si llegamos al Drop Tengo acá unos acordes Y el Mid Bass Los acordes solitos Sonarían así Están paneados Para este lado Y el Bass Para el lado Para el lado derecho Bueno el Tengo en este bajo Un Brower Motion Como ustedes pueden observar Para darle un toque Más creativo Escuchemos Yo sé que el bajo No se suele panear Pero déjenme Es mi mezcla A mí me gusta Cómo quedó Y lo dejo así Como tip Número 6 Lo que vamos a ver Es reverb O no Vamos a ver Usar el reverb Entonces Hay que tener mucho cuidado Con el reverb Como por ejemplo En este Acá estoy haciendo Una automatización De reverb En los primeros dos No tengo reverb Porque quiero que suene Totalmente seco Si no sonaría así Y ya me ensucia La mezcla Entonces Hay que hacer Automatizaciones Hasta acá Ya empieza A sonar el reverb Para que deje Una colita Y se vaya Es para mantener Limpia La mezcla Y así mismo Tenemos otro reverb Que bueno Este es un reverb Grabado Escuchemos Es un kick Con reverb Pero lo grabé Lo edité En Edison Lo ecualicé Y ya lo arrastré Por acá Para que sonara Junto con el kick Solito el kick Con Ah Hermoso 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 Y ya viene a sonar Sin reverb Bueno Suena un poco seco Le da un toque La verdad Le da un toque Pero bueno Como paso número 7 Si llegaron hasta esta parte Del video Pues Suscríbanse Dejen un like Cita porque el paso número 7 Es Estar suscritos a este canal Bueno Espero que les haya gustado Este video Que les haya servido Que hayan aprendido Más de algo Recuerden Cualquier sugerencia En los comentarios El primero que comente Debajo de mi comentario Estaré cumpliendo Su capricho Si o si Y bueno Para los que se preguntaban En realidad Este beat Es para un beat Contents De Simatics Este nuevo Que se llama Mayem Entonces ya lo publiqué Y bueno Con ese estoy participando Espero que les haya gustado Ya saben Si ustedes quieren un beat O mezcla Mastering Háblenme por Instagram Precios especiales Indiscutibles E inigualables Y compartan el video Espero que les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos en el siguiente Chau No se emocione Bueno yo me emocione Subscribe Do it now No se emocione 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 No se emocione